Y este uniforme tiene como propósito acompañar todos los servicios de seguridad ciudadana en el territorio y tiene varios elementos que son innovadores. El más importante, su vocación de transparencia. Como ustedes lo pueden apreciar, en el uniforme que porta aquí el general Jorge Vargas, mi general, mostremos de este costado donde está no solamente su tipo de sangre, sino también un código QR que está aquí sobre su brazo derecho. Un ciudadano puede con el celular tomar la foto a ese código QR y ese código inmediatamente, mi general, también va a llevar, miremos la parte frontal del uniforme, hacia la placa que la tiene portada de frente y por eso también se busca esta luminosidad para que pueda ser conocido por el ciudadano. Con el código QR, con el número de la placa, ustedes entran al aplicativo donde disponen el número de placa y les aparece el nombre, el rango y la función que desempeña el miembro de la Policía Nacional. El nombre, por supuesto, también es visible y el rango es mucho más visible para cualquier ciudadano. Este proceso de transparencia viene acompañado de lo siguiente. Se hicieron más de 85 mil entrevistas a miembros de la Policía Nacional. Gracias.